EMSA, LA DEL BORREGUITO y PASTELERÍA LETTI PRESENTAN Hey, Beto, somos y seremos siempre amigos Y por siempre soñar, y aprender a cantar Y viajar hacia un mundo de diversión ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? Ya, Miguelita, ya, no llores tanto ¿Cómo a ti no te pegaron un chicle en el cabello? ¡Mira! ¿Qué voy a hacer? ¡Se ve un chorro! ¡Mi cabello! ¡Ay, Miguelita, mira! ¡Ay, este, ahorita lo solucionamos! ¡Ay, es más, mira, mira, mira! Ahí hay unas ojillas, ahorita te las pongo, mira Para que se vea adornado ¡Híjole, mira, Miguelita, ven! Así, para que no se te vea tanto ¡Ay, no, con eso no! ¿Qué le voy a decir a mi mamá? ¿Qué le voy a decir a Beli? ¡Todos se van a burlar de mí! ¡Ay, Miguelita, ya! ¡Ay, qué podemos hacer, Miguelito! ¡Híjole, no sé! ¡Ay, busca algo! ¡Hay que solucionarlo! ¡Hay que ponerle algo, adornarle! Para que digan, mira, trae yo un tocado Aunque no sea un tocado, ¿verdad? Porque es un chicle ¡Ya, Miguelito, ya! ¡Tú me pones más nervioso! ¡Ay, qué! ¡Ay, mira! ¡Es más, Miguelita, mira! ¡Un sombrero! ¡Un nuevo sombrero! ¡No, Beto! ¡Ese es un bote de basura! ¡No! ¡Híjole, se te ve muy bonito, Miguelita! Mira, haz de cuenta que vas a ser de la banda de guerra ¡No! ¿Cómo que era banda de guerra? ¡Oh, Miguelita, pero ya no llorar, por favor! ¡No te desesperes! ¡Ahorita vamos a solucionarlo! ¡Es que cómo vamos a solucionar esto, Kelly! ¡No ves que traigo un chicle en mi cabello! ¡Y mi cabello es lo más importante! ¡Ay, Miguelita! A ver, a ver, a ver... ¡Ay, Miguelito! ¿Qué más, qué más, qué más? ¡Híjole, pues, no sé! ¿Qué? Este... ¿Y si le ponemos una rosa? ¡Ay, pero dónde vamos a conseguir una rosa? ¡Híjole! ¡Ay, espérame! Déjame voy por una Ya me acordé de dónde había una ¡Ay, ándale, apúrale! ¡Ay, Beto! ¡Mi cabello! ¡Ya, Miguelita! ¡Ya, ya! ¡Mira! ¡Híjole, mira! Aquí hay una rosa A ver, córtala, Miguelito ¡Híjole, pues, espérame! ¡Ay, pero qué van a hacer con eso! ¡Híjole, mira, ven! ¡Agáchate! ¡Ahí está! Mira, es un tocado Nadie se va a notar que trae eso un chicle ¡Ah, que no! ¡No tapa ni la vista del chicle! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Ya no quiero nada en mi cabello! ¡Ah, ja, ja! ¡Ya no me voy a ver bonita! ¡Ah, ja, ja, ja! ¿Qué voy a hacer? ¡Ya, Miguelita! ¡Ya no llores! ¡Híjole! ¡Ya te puse otra rosa para que ya no se te notara más! ¡Ay, con eso ya les dije que no! ¡Ay, pues, ni modo! ¡Te lo vamos a tener que cortar! ¡Miguelita, el cabello! ¡No! ¡Por qué mi cabello no! ¡Híjole! ¡Deja tú! Si te lo cortamos te va a quedar ahí peloncillo y va a parecer como si fueras una alcancía ¡Ay, ay, no! ¡Por favor! ¡Auxilio! ¡Oigan, vos qué gritadero traen! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué no entran? ¡Pita, ¿por qué lloras? ¡Belly! ¡Ya no sé qué voy a hacer! ¿Por qué? ¿Qué les pasó? ¿Qué pasa? ¡Nada, Beli! ¡Nada! ¡Nada, no le hagas caso! Este, es que se pegó ¡No es cierto! ¡Se pegó! ¿Dónde, chiquita? ¡Sí, Beli! ¡Sí, se pegó! ¡No le hagas caso! ¡No, no aguantes a ni gola! ¡Bueno, ya métanse! ¡Hace mucho calor! ¡Anden, métanse! ¡Adentro! ¡No, es que no es cierto! ¡Ya, mi chiquita, ya no digan nada, ya no digan nada, nos van a regañar! ¡Ajá! 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 ¡Se le pegó un chicle! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Compra tus boletos en taquillas del auditorio y en Ticketmaster! ¡Un gran show que jamás olvidarás! ¡Ahí nos vemos! ¡Ajá! ¿Qué voy a hacer? Bueno, no entiendo por qué tanta lloradera. Miguelita, ¿qué te pasa? ¡Ay, Beli! ¡Ya no puedo! ¡No con esto! A ver, ¿me dices ya que tienes o ya no llores? ¡Ay! ¡Es que lo que pasa es que no me llores! ¿Qué? ¿Qué dice, Beto? Eh, nada, Beli, no está diciendo nada, ni yo lo entiendo. A ver, ¿qué qué? ¿Qué dices? ¡Es que lo que pasa es que la escuela me vea así! A ver, Beto, dime tú qué le pasa, no le entiendo. Este, ¿qué dice que la escuela se resbaló y se pegó? ¡Eso es lo que está... ¡No es cierto! A ver, Miguelita, deja de llorar ya. Respira profundo y habla. Beli, es que no puedo. ¿No puedes qué? ¡Híjole, Miguelita, ya dejá de verte tranquila! Véjala, a ver qué. ¡Ay! Es que lo que pasa es que me pegaron. ¡Ay, chicle! ¡Ay, este es un chicle! ¿Y esa flor? ¡Ay, yo sé la pose de adorno para que se viera bonita, Miguelito! ¡Miguelita, cómo que te pegaron un guácala, un chicle! ¡Ay, no sé qué voy a hacer mi cabello, es lo más hermoso, Beli! ¡Mira nomás el chicleón! ¡Guácala! ¡Guácala! ¡Dame, dame, dame! ¡No le ponen una flor! Pues, Miguelita, ¿sabes qué? ¿Qué? Pues, con la pena, pero para quitarte ese chiclote... ¿Qué? ...pues te voy a tener que cortar el cabello. ¡Ay! ¡Espérame, tantito, espérame, yo voy a ir por algo! ¿Cómo le quito eso? ¡Ay, no, por favor, no me lo cortes! Volteate, mire, 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 mire. ¡Lá, lá, lá! Yo te lo corto, Beli, Andrés. No, Beto, voy a tratar de hacerlo con mucho cuidado para no cortarle mucho cabello. A ver, Miguelita, agáchate tantito. ¡Ay, no, 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 por favor, no, Beli, ya! ¿Cómo no? ¡Beli, no, espérate, no! No, Beli, por favor, es que si me lo cortas me voy a quedar... Mira, se está escurriendo el chicleón. ¡Ya no te muevas, se está escurriendo el chicle! ¡Ay, se va a pegar en el sillón! ¡Ay, no, 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 no! ¡Guácala, y ahora cómo le hago, me estoy pegando todas las manos! A ver, Beli, dame, yo quiero. ¡Ay, guácala, hay que hacer este chicle! ¡Ay, qué rico tan chicle! ¡Beto, no! ¡Ah, se ve a frisa! Sí, ahí va tu pedecito, guácala. A ver, Miguelita, ya no te muevas. ¡Beli, ya tengo la solución! ¿Cómo? ¡Ay, mira, es que le podemos poner hielo! ¿Para qué? Ay, pues para que el chicle se haga duro y podérselo quitar de la cabeza. ¿Quién te dijo eso, Miguelito? Híjole, es que me acordé de los remedios caseros de mi mamá. ¿A poco? Sí. ¿Tienes razón que sí funciona eso? Es en serio, es que mi mamá nos contó cuando estaba chiquita, ella se le pegó un chicle y mi abuelita se lo quitó. Bueno, pues hacer el intento no pasa nada, entonces le pongo el chicle, se hace duro y se quita. Sí, se quita, Beli. ¿Cómo se lo pongo? ¿Así? Sí, ahí. ¡Ay, ya se me cayó! Le vas flotando. Bueno, lo voy a dejar así. Milita, vas a tener que tener mucha paciencia, si no, te lo voy a tener que cortar. ¡Ay, Beli, no, por favor! ¡Listo! ¡Ay, Miguelita! A ver, déjame, lo pongo aquí. Bueno, ¿y por qué te pegaron un chicle? ¡Beli, es que fue la traviesa de mi compañera Cristina! Pues muy mal. ¿Y le dijiste a la maestra? Este, no. Pues le debiste de haber dicho a la maestra lo que te hizo. ¡Beli, es que me dijo que si le decía a la maestra me iba a ir peor! Pues no, Miguelita. Tú debes de decirle a la maestra todo lo que te suceda dentro de la escuela. Ok, está bien. Pero yo necesito saber por qué la niña reaccionó así de pegarte un chicle. ¿Tú qué le hiciste? Este, nada, Beli. Di la verdad. ¡Ay, la verdad es que no la quise compartir de mi lonche! ¿Y por eso te pegó un chicle? Sí, ¿por qué se enojó? Porque dijo que ella siempre me compartía y que yo no. Ah, pues por eso. Se enojó, pero no es justificación para que te pegue un chicle. Mañana voy a ir a hablar con la maestra, ¿ok? Ay, Beli, pero es que si hablas con la maestra te va a decir todo lo que yo hago. Pues qué bueno que me informe todo lo que haces porque te portas muy mal. ¡Tiene miedo! Y tú no te rías, que tú estás igual. Ay, Beli, ¿y yo qué? Bueno, si ustedes tienen un problema en la escuela con un compañerito, sea lo que sea, no hay que reaccionar violentamente, nada de andar peleando y andar pegando chicles. Ah, está bien. Siempre hay que decirle a la maestra lo que está sucediendo dentro del salón. Ok, ya le voy a decir a la maestra cuando me pase algo. Bueno, si les gusta el video, denle manita arriba y compártanlo con todos sus amigos. ¡Nosotros somos el show de Beli y Beto! ¡Yujú! ¡Lero, lero! ¡Ah, ya! ¡Belita, no todavía traes más! ¡Beli, quítalo todo, por favor! ¡Bepo y Beto, vamos a enseñarles a nuestros amiguitos los peluches de Beli y Beto! ¡Sí! ¡Mira, Beli! ¡Sí! ¡Pueden jugar con tus amiguitos! Puedes jugar con ellos a lo que tú quieras. Juega a Beli y Beto en tu casa con los peluches originales de Beli y Beto. ¡Yujú! ¡Y ganó la piratería! Emsala del Borreguito y Pastelería Leti presentaron